¡Qué agradable manera de tropicalizar! Noche de ronda de Agustín Lara. Esa era la característica que tenía la música creada por Lara. Nuevas versiones, nuevo colorido, más brillo. Y muy adaptables a su tropicalización o también en bolero moderno, como fuera. Y la prueba es de que ahorita está de moda. Otra vez acaban de sacar un disco homenaje a Lara le llaman, ¿no? Hacen unas adaptaciones y lo vuelven a sacar. Y a los chavos les encanta. Ni sabían que existía. Muchos. Y les parece maravilloso. Pues qué bien que se convierten en eternos, a pesar de ser música popular. Pero es de esa música que agrada al oírla. La otra, la culta, agrada al conocerla. Al sumergirse en ella y entenderla. Y esta, ¿no? Esta es como cualquier tonadita y nos centra al entendimiento y al gusto. Pero además, al ser una versión instrumental, necesariamente te ubica a empezar a recordar la letra y armarla. Y no a tararearla, sino en algunos momentos hasta cantarla. Es memoria, es atención, es concentración. Todo eso en una versión instrumental. Y además, identificarla porque el ritmo es totalmente diferente. ¿Se usa la música ahora como parte del tratamiento terapéutico? No, resulta que la música han llegado a la conclusión de que es como una caricia para el cerebro, para el alma, para el espíritu. Sí, sí, sí. Se empezó con niños con deficiencia mental, precisamente como una forma de tranquilizarlos en ciertos periodos de descanso. Y después se vio que durante las actividades también funcionaba y que se iban relajando. Y ya posteriormente se fue extendiendo como musicoterapia. Y con los niños pequeños también funciona muy bien. El famoso Jimbori tiene muchas de estas actividades con base a la música. Y se habla de que la música está construida en tal frecuencia que logra que el sistema nervioso de niños, de adolescentes y de adultos se adapte y entre en un ritmo acompasado. Y también tiene la otra cara en donde es un estímulo, un éxtasis. Cuando estás haciendo ejercicio, dependiendo de la música que te vayan poniendo, vas estimulando tus músculos, vas acelerando tu ritmo de ejecución. Y también te hace llegar a un punto en donde das lo máximo. Y después te bajan el ritmo de música y también vas relajándote. Pero también en el trabajo hubo una época en que se ponía en todas las oficinas y talleres y fábricas. Música de fondo había una empresa, Musac, que era la que ponía. Y si él daba, sí, era muy agradable escucharla. Ya no, no sé qué pasó, pero ya no es tan común. Pero se volvió música de almacén, ¿cómo se llaman estos? De tiendas. De tiendas. De tiendas, pero decías música de elevador. Sí. No, no, pero es más clásica de tienda. Sí, de centro comercial, que te sientes soñado ahí por andar de compras. No, pues desde cuánto hace que yo oía, creo que en la niñez, y ya hace mucho, que la música amansaba. Las fieras. A las bestias. Ah. Ah, ¿no son lo mismo? No. Sí, porque las fieras nada más son apacibles. Las bestias ya tienen instinto. Sí. Bueno, entonces es diferente, no es lo mismo bestia que fiera. No, definitivamente la fiera. Entonces, ¿para qué me contradices? No todas las bestias son fieras. No. Un buey, pues no es una fiera, pero un león sí, cuidado. ¿Un buey? ¿No viste la fiesta de San Fermín, el encierro? Pero no son bueyes. No, pero soportan como tales. Porque en realidad no quieren agredir, van en tropel, pero claro, los desafían, y parece que los azuzaran, y contra la multitud, y los chavos, con todas las ganas de lucirse, porque se dio ayer, ¿no? Ayer. ¿El primero, el cierro? Sí, 7 de julio, San Fermín. Ah, está, tiene un versito, ¿verdad? Una canción. Pero yo creo que estos toros van o con mucha hambre, o castigados de alguna manera, o asusados en todo momento, porque su embestido es brutal. No sé si hubo muertos, si hubo heridos, pero la gente sigue, sigue asistiendo. Es uno de los atractivos turísticos más importantes en España. Y demostrar lo que tú dices, el valor ahí, hombre, ¿cuál valor? Es la adrenalina y los tragos con los chats, o como se llame, lo que se toman. No, yo creo que eso es muy de vivir la emoción del momento, nada más. Los animales van asustados, más que asusados. Ah, sí. Yo creo, no sé. Es probable. En cuatro minutos de pura adrenalina, miles de jóvenes de todo el mundo participaron ayer en el primer encierro de las fiestas de San Fermín, que abrió un ritual que se repetirá todas las mañanas hasta el próximo día 14. Siete días. A la primera hora de la mañana, los últimos juerguistas de la noche abandonaron las calles del Centro Histórico de Pamplona, dando paso a otro público que toma posiciones a lo largo de las vallas de protección, con lo que delimita el recorrido de 848 metros en que corren toros y chamacos y chamacas muchas veces. Pero son calles muy estrechas que forman parte del recorrido, que poco a poco llenan los miles de jóvenes vestidos de blanco con su pañuelo rojo al cuello. A las 8 de la mañana en punto se abren las puertas del corral, liberando a los seis mastodontes de más de media tonelada. En este primer encierro han resultado heridos y hospitalizados un australiano, un estadounidense, un británico y un español. Hoy hay surtido rico aquí. No, pero no hubo muertos. También ha habido fallecidos. Sí, sí. Todos con diversos golpes, aunque ninguno, en cuatro minutos y seis segundos los toros recorren el camino hasta el cozo, superando sin problema las curvas más peligrosas del recorrido. Es adrenalina pura, dice un londinense, que vivió su bautismo al igual que este, pero a sus 61 años, otro, el alcalde de la ciudad californiana de Lancaster, que se atrevió por primera vez ante los toros. Este gringo de barba blanca vivió una experiencia maravillosa, aunque reconoce haber tenido mucho miedo. Claro, para eso ha venido. Y prometió volver porque es uno de los actos más maravillosos del mundo. Tan locos estos. A veces... Y a esa edad ya... ¿Qué edad tenía el individuo? 61. Ah, anda, a esa edad ya no. Bueno... No corres igual, no tienes la agilidad, no quieres poner a prueba tu elasticidad de músculos y de huesos. Sí, no, sobre todo que se entiende que hay un sedentarismo a partir de determinada edad, pero yo creo que igual no va a un lado del toro, pero ir con la multitud, sentirse parte de... Pues yo creo que... Aunque vaya hasta atrás, ¿no? Sí. Hasta atrás están cerca los toros. Bueno, pero los de adelante con nuestra silla. Ya no hay los mismos reflejos ni todo, pero yo creo que el estar dentro de la multitud ya es suficiente para generar adrenalina. El año pasado 20.700 corredores participaron en todo lo que es las fiestas. Pues con eso tienes entre 20.000 y tantos. A ti de 65 o 75, ¿por qué te tiene que tocar? No, yo creo que es parte del ambiente que se vive. Y la magia está desde el momento en que empieza a preparar su viaje y decir, voy a la fiesta de San Fermín. Jolines, todo queda así, pues sí, sí voy. El chupitazo, ¿cómo se llama eso? No, eso es... Que hacen explotar un cohete para que abran las puertas y salgan los toros. Sí. Que una vez lo hizo una mujer, por única vez en la historia. En una sola ocasión lo ha hecho una mujer, sí. Tuvo el honor porque esa es una tarea y una actividad de hombres muy hombres. Entiéndase machos. Pero bueno, sí, ella tuvo el honor. Y además todas las multitudes están ahí en una parte alta, en una plataforma. Desde ahí se lanza y comienza el público a aullar, a aplaudir, a gritar. Que aquí en producción tienen el canto ese clásico que menciona la fiesta. A ver, adelante compañeros. ¡Aploneses! ¡Viva San Fermín! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Fermín. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Fermín. Eso es, más o menos. Claro que no se les entiende porque no lo dicen con claridad. Gracias Marilena, felicidades. Pues es uno de enero, dos de febrero, hasta llegar al 7 de julio. A Pamplona hemos de ir y ya, es todo el estribillo. Ernesto Herrera Macías de Coyoacán tiene 63 años. La Pamplona nada empieza con un cohete y eso espanta a los animales. El recorrido que hacen los animales es de 800 metros para llegar a la plaza y se hace entre varias calles. Fermín fue un santo que existió en el año 1000 y fue nombrado obispo a los 24 años. Varios gremios lo adoptaron como patrono y uno de ellos fue el de Creadores de Realeses.